Quiero contarle que estoy regresando del primer retiro del año, que lo hicimos en la ciudad de Aguascalientes, México. Muy hermoso, muy hermoso, señor, haciendo cosas extraordinarias. Y México, que costó un poco que entráramos hace 21 años, ahora es impresionante. Por todos lados tenemos congregaciones, a tal punto que en el mes de junio creo que vamos a hacer una actividad de todas las iglesias, con todas sus ovejas en el centro, en la Ciudad de México, Dios está haciendo cosas hermosas, hermosas. ¿Por qué razón? Porque Él viene pronto y Él está preparando a su novia en todos lados. Allá le mandan muchos saludos, los hermanos están bien contentos. Ellos siempre vienen, tal vez usted no los conoce, pero siempre vienen a los retiros nuestros de la llamada Semana Santa y se dejan venir porque anhelan esta hermandad, amistad, comunión. Así que ya le conté, ya le reporté brevemente que anduve por allá, ¿verdad? Y estuve, ¿qué? Lunes, de lunes y ayer regresé. No andaba de vacaciones, aunque no es malo irse de vacaciones, ¿verdad? No andaba de vacaciones, sino que le andaba sirviendo al Señor, con un grupo de pastores. Padre, te damos gracias por tu misericordia, permitirnos estar nuevamente en esta casa tuya, Señor, la cual tú has provisto para que podamos ensalzar, loar, alabar, adorar tu santo y bendito nombre. Señor, en el nombre de Jesús, te suplico un espíritu de revelación, de conocimiento, de gracia. Señor, que venga sobre mi vida, pero no solamente sobre mi vida, sino que sobre todo lo que están oyendo, para que podamos conocer un poco más de ti, Señor, y agradarte. En el nombre de Jesús, danos esa palabra pentagonal que siempre te pedimos, Señor, te lo suplicamos. Esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, la invocamos sobre nuestra vida, Señor, y desde ya la recibimos por la fe. De tal manera que te damos gracias, porque sabemos que nos vas a hablar hoy. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Aleluya. Pues mire, quisiera hablar de algunas cosas que el Señor me ha ido enseñando más y más y más, como el rocío a usted, porque usted sabe que cuando cae una lluvia, es muy difícil de poderla absorber, las plantas incluso se pueden inundar hasta pudrirse, si hay demasiada lluvia, aunque es necesaria, pero el rocío que deja, cuando uno siente está mojado, es hermoso. Entonces, en base a eso, he ido entendiendo algunas cosas, usted tal vez ya las sabe, estoy casi seguro, pero se las quiero recordar. Existen mandamientos explícitos e implícitos. Esto tenemos que resaltar, acá tenemos que parar, recordar, que nosotros creemos con todo nuestro corazón en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí creemos en eso, ¿verdad? Es difícil de explicar ese tema de la Trinidad, pero creemos en eso, porque Dios de esa manera se manifiesta, en diferentes tiempos y en un solo tiempo. Porque hay tiempos en donde se está manifestando solo el Padre, pero hay tiempos en donde se está manifestando las tres, las tres personas. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, las tres personas están diciéndole al apóstol Pablo qué es lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir a predicar. Dice, pero no me quiero meter en ese tema, ¿verdad? Entonces, si partimos de esa premisa, tenemos que comprender que todo lo que tiene el Padre, lo tiene el Hijo, lo tiene el Espíritu Santo en diferente dimensión. Digamos, en la parábola de las tres facetas que yo le llamo a aquella que le llaman la parábola del Hijo pródigo, de la dracma perdida y de la oveja perdida, que es una sola, la primera parte sería, yo le podría llamar las tres fiestas, la fiesta del Padre, la fiesta del Hijo y la fiesta del Espíritu Santo. La fiesta del Padre es cuando el Hijo pródigo regresa, la fiesta del Hijo cuando se recoge a la oveja perdida, la fiesta del Espíritu Santo cuando se encuentra la dracma perdida. Pero son cosas que cada uno, es una fiesta, pero cada uno la dirige. De esta misma manera tenemos que comprender que son los mandamientos. El Padre tiene sus mandamientos. Y esos fueron los que a nosotros nos enseñaron en primaria. Bueno, estoy mal, yo estudié en un colegio religioso y eso me enseñaron. Me enseñaron los diez mandamientos. No me los enseñaron bien, por cierto, porque los cambiaron. Y como yo no sabía que estaban en la Biblia, me los tuve que aprender todos chanfliados, así que mejor los borré ya de mi mente, ¿verdad? Pero esos son los mandamientos del Padre. Dentro de esos mandamientos, entre paréntesis, equivocados, que nos habían planteado de una manera equivocada, estaba que íbamos a guardar las fiestas. No sé si a usted se lo enseñaron también, pero... Bueno. ¿Cuáles da usted? Yo creo que era para llevar a toda la multitud a las ferias que hacen. Pero bueno, no me voy a meter, hoy no vine hostil, hoy no vine hostil. Hoy vine casi dormido, igual que usted. Entonces, ahí están los mandamientos del Padre. Pero cuando aparece el Hijo, tal vez es donde más se mira el cambio tremendo, ese Mateo capítulo 5. Pero no solo en Mateo capítulo 5 está, pero en Mateo capítulo 5, él dice, oíste que fue dicho tal cosa. Antiguo mandamiento del Padre. Pero ahora yo les digo, estos son mis mandamientos, aquellos eran los del Padre, estos son los míos. Yo le vengo a dar la expresión completa de lo que Dios le quería decir a la humanidad desde el principio. Por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás. Ese era uno de los diez mandamientos. Entonces él viene y dice, pero yo les digo. Pero yo les digo. Entonces como que ese no matarás, no es que lo haya anulado, porque él no vino a anular la ley, sino que le vino a dar forma y a cumplirla. Pero yo les digo que cualquiera que esté enojado contra su hermano sin causa, ese es culpable ante la corte. Entonces, ahora lo puso más difícil, ¿verdad? Porque ya no es sólo matar. Usted probablemente no ha matado a nadie, primero Dios. El que sí mató a alguien tiene sus manos manchadas de sangre y tiene que ser limpiado con la sangre de Cristo y tiene que pedirle perdón al Señor por semejante cosa. Pero bueno, no me voy a meter en esa cuestión porque tampoco vi ni acusador. Entonces, porque Dios puede perdonar a cualquiera siempre y cuando esa persona tenga un corazón contrito y humillado. Bueno, entonces ahora está el mandamiento del Padre y el mandamiento del Hijo. Y lo hemos dicho muchas veces que Pedro dice que los mandamientos del Espíritu Santo lo explican los apóstoles. Eso lo dice Pedro y lo hemos repetido. Entonces, ahora aquí tenemos mandamientos que son explícitos y que son implícitos. Entonces, permítame trasladarse de esa manera. Aquellos de los diez mandamientos están allá en su capítulo 20. Pero ahora no los estamos desechando porque Jesucristo los vino a cumplir y a darles forma, sentido, explicación. Pero entonces, cuando Él les da forma, los vuelve explícitos. Pero lo que queda implícito vendría a ser en parte alguno de los mandamientos del Espíritu Santo. Y recuerde usted que la Biblia habla del gran galardón que tienen aquellos que cumplen el mandamiento del Señor. Entonces, cuando el Señor regrese, va a haber gente queriendo cumplir los mandamientos del Padre. Y no son esos los que tendría que cumplir. Por ejemplo, quieren guardar el sábado, el día sábado, literalmente, cumpliendo un mandamiento del Padre. Porque no llegaron a Jesús para que Jesús les explicara que Él es el Señor del sábado. ¿Verdad? Y que nosotros no guardamos un día en particular. Ni uno, ni dos, ni tres, ni ningún día. Eso le tiene que quedar bien claro a usted. Nosotros no guardamos días. Incluso en las actividades que hacemos masivas, nosotros no estamos guardando un día. Si nosotros todos los días estamos en culto, para empezar y para continuar. Esos días, como se reúne más gente, tenemos que buscar un lugar para congregarnos todos, toda la misión. Entonces lo hacemos cuando todos tienen feriado. Cuando todos les dieron vacaciones. En vez de irse a la playa, dicen, mejor juntémonos y adoremos al Señor. Pero no estamos, que quede bien claro. Pero no estamos guardando ni la Semana Santa. Ni dejamos de comer carne. Para cambiar por pescado. Ni estamos guardando el 31 de diciembre. De ninguna manera. ¿Qué pasa? Que esa noche ni nos dejan dormir las gentes. Entonces nos desquitamos. Que eso tiene que quedar bien claro. Bueno. Entonces, miremos aquí. Para entrar un poquito más de lleno en el tema. ¿Qué es explícito? Yo sé que todos lo saben. Pero por favor, ténganme paciencia. Tengo que explicarlo de esta manera. Explícito es algo que está dicho o especificado de forma clara y detallada. Sin insinuar ni dar nada por sabido o conocido. ¿Qué es implícito? Implícito se refiere a todo aquello que se entiende. Está incluido sin ser expresado de una forma directa. Es el antónimo de explícito, ¿verdad? Es algo que se sobreentiende. Por ejemplo. Por ejemplo, usted está viendo una película. Apta para todo público. Y entonces el traidito se va a echar un trago a la cantina. Y ahí se encuentra con la traidita. Que también se está echando un trago en la cantina. Bueno. Así tienen las costumbres los traiditos. Y entonces están ahí y platican y toda la cosa. Y entonces él le dice a ella que él tiene un cuarto ahí en el hotel. Y entonces pagan la cuenta, se cierra el telón y se abre el telón. En el siguiente ya amaneció y se están despidiendo. Él está en el baño y ya le deja una notita. Nos vemos otro día. ¿Qué es lo implícito? La risa, lo implícito. Bueno, lo implícito es que aunque no se vio sexo explícito. Se sobreentiende que lo hubo. ¿Verdad? Perdón el ejemplo tan carnal que le acabo de poner. Entonces ahora vayamos bajo esa perspectiva y miremos algunas cosas que Dios hizo. Por ejemplo, lo explícito y lo implícito. Explícito. Marcos capítulo 10 versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora, esta no es una sugerencia. Ese es un mandamiento. Pero eso no está entre los diez mandamientos. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesús. Entonces tendríamos que decir que es un mandamiento del Hijo. Que está diciendo, por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero entonces viene lo implícito. Lo implícito tendría que ser el mandamiento del Espíritu Santo. Lo que no está dicho ahí, pero está implícito. Y que se corrobora con las epístolas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo después tiene que decir cosas. Todos los apóstoles que escribieron, pero Pablo que escribió 14 epístolas, tiene que refrendar algunas cosas. Entonces, lo explícito aquí es lo del Hijo. Que por lo tanto, lo que dio un tono no lo separe el hombre. Lo implícito sería el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, en este caso, diciendo de una manera implícita, aunque después la dice también explícita. No quiero hacer los chibolas con implícito y explícito. Diciendo, por lo tanto, lo que Dios separó, no lo junta el hombre. Si Dios lo separó, ¿para qué lo va a... A ver, a ver. Si Dios lo juntó, ¿para qué lo va a separar usted? ¿O para qué lo vamos a separar nosotros? ¿Somos mayores nosotros que Dios acaso? ¿Para corregirle la plana, pues? No, de ninguna manera. Dios no tiene renglones torcidos, como decía un libro que escribió alguien por ahí. No, Dios no tiene renglones torcidos. Dios todo lo hace perfecto. Todo lo hace perfecto, aunque a nosotros no nos guste. Pero para Él es perfecto. Aquel hombre que nació y estuvo tanto tiempo ciego y mendigando. Él no entendía. Y el Señor dijo, este nació así, con propósito. Para que las obras de Dios fueran manifestadas en Él. Por eso nació así. Y le devolvió la vista al ciego. Pero ¿cuántos años pasó así? Entonces, ese le hubiera pedido autógrafo a la escritora de los renglones torcidos de Dios. Pero ¿qué si se encontró con Jesús? Y se dio cuenta que Dios siempre tiene cosas más grandes para nosotros. Denle un aplauso al Rey bendito. Así es. Entonces, es impresionante. Mire, le voy a leer un versículo que tiene un contexto con lo que dice Pablo. Pero antes de eso, le voy a leer uno que yo lo estaba chequeando. Vamos a ver, creo que está aquí en Génesis. No, 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 no. Este. Este lo dice tanto la Biblia Junemán, la Septuaginta. Y descendieron aves rapaces sobre los cuerpos. Y apartabalas Abraham. Escogí esta versión porque es la única versión que pone en el término apartar. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Dios estaba pactando con Abraham en ese momento. Y entonces el Señor le dijo que presentara una ofrenda. Y esa ofrenda eran animales que había matado, ¿verdad? Entonces dice que cayó un profundo sueño. O sea que no solamente en la iglesia caen profundos sueños, ¿verdad? Sino que en otros lugares también. Y ahí estaba Abraham. Dice que cayó un profundo sueño. Y Abraham ya se dormía, hermano. Ya se dormía el hombre. Y entonces empezaron a llegar aves de rapiña. Entonces él lo único que atinaba a hacer era que espantaba a los sopilotes, a los cuervos, a los buitres. Era todo lo que podía hacer. Pero esta versión dice que los apartaba. Entonces yo le quiero preguntar una cosa. ¿Qué apartaba? Pero mire pues, si me va a decir qué apartaba, tiene que decir de qué. ¿Qué apartaba? ¿Qué apartaba? Si apartaba, apartaba las aves muertas que vienen a hacer el sacrificio y, diagonal, u ofrenda. ¿De qué? De las aves de rapiña o de carroña. A esto está cardíaco. Si a usted le tocara predicar de esto que le estoy diciendo, ¿qué diría? ¿Ah? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es una ave de rapiña o de carroña? A ver, a ver. Si a usted le dicen, ah, ahí viene, es pura rapiña. Tener cuidado, es pura rapiña. ¿Usted qué entiende? Tenga cuidado porque ese, todo lo que se lo encuentra, dice una cosa, me he encontrado siete veces, lo diré. Y si no aparece el dueño, me lo quedaré. Y de todas maneras, aunque aparezca, se lo queda. Esa es una ave de rapiña. Y la otra es una ofrenda. Sí, sí, pero es que aparte, es que mire, sí, claro que hay que apartar los santos de lo que no lo es, pero el punto es que aquí somos más específicos en esta cuestión. Estamos hablando ahí de la ofrenda. Estamos hablando que las aves de rapiña van detrás de eso. Cambiémoslo pues. No junten la ofrenda con gente que solo anda detrás del dinero. Esto a veces es mal interpretado, esto que le estoy diciendo. No junten el rema de la ofrenda. No lo junten con las rapiñas. Ah, yo tengo que explicarme más, fíjese por qué. Yo le puse a usted que predicara, pero no me quiere ayudar. Está bien, no hay problema. No estoy refiriéndome únicamente, aunque lo incluye, a aquellos que utilizan la ofrenda para su propio beneficio, como cual aves de rapiña. No estoy hablando únicamente de eso. Estoy hablando de gente que siempre mira el dinero como el punto más importante de toda su vida y cuando usted va a ofrendar, ellos miran como una rapiña y tienen una mala interpretación de aquello. Ah, se lo voy a decir más claro, pues. Su presupuesto es su presupuesto. Usted, muchas de las cosas que usted gasta en su presupuesto, ni siquiera los más cercanos de su familia lo saben. Entonces, ¿por qué un perico a los palotes de su compañía o de sus amigos le van a criticar lo que usted apartó para Dios? Si él le sabe rapiña. Ahí hay que apartarlo, hay que decirle, un momentito, un momentito, un momentito. Con eso no te metas. Eso es algo sagrado para mí. No vas a venir con esas tus cosas. Si vos le quieres dar tu 90% a cualquier otra empresa pecaminosa que venda alcohol, cerveza, tabacos, pues dáselo. Pero no me estés molestando a mí de que yo voy a llevar lo que yo desee, lo que Dios puso en mi corazón a la casa del Señor. Eso es apartarlo. Eso es apartarlo. Pero acá hay otra cosa que quisiera decirle, que Dios nos manda, Él lo apartó. Entonces el mandamiento es, fíjense que ni siquiera es que nosotros dejamos nada, solo que no lo juntemos. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora resulta que hay un mandamiento aquí implícito que es, no juntes luz con tinieblas. No lo hagas. ¿Por qué razón? Porque Dios ya lo separó. Y cuando vemos la explicación apostólica, nos damos cuenta, y aquí se nos amplía más. Mire bien, 2 Corintios 6, 14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Póngale ojo aquí a estas palabras, permítame que se me da vivo el lapicero este, a estas palabras, asociación. O que comunión, asociación, comunión, armonía, tener en común y concordia. Son cinco palabras, me parece, ¿verdad? ¿Cuáles le dije? Asociación, comunión, armonía, tener en común o concordia. Empecemos por donde tenemos que empezar, pues. Hermanos, hermanos solteros, eso y usted ya lo sabe, pero si no lo sabe, se lo voy a volver a decir. ¿Por qué se va a casar con esa persona que no, que no es cristiana? Ay, no, hermano, Sergio, pero viera que, 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 que él es, él es bien respetuoso, no se mete para nada con esos asuntos religiosos. Es más, yo hasta me lo he cachado oyéndolo a usted en la radio, fíjese. Mire, muy respetuoso, pero, pero, el mandamiento implícito es, no lo haga. Ahora, si él se convierte, son otros 20 pesos, pero que se convierta de veras. No, 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 porque se quiere quedar con la chica, porque ella le dice, no, 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 porque tú no eres cristiano. Ay, yo acepto a Cristo, le dice él. No, 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 tienes que dar muestras de arrepentimiento, te tienes que bautizar. ¿Dónde, dónde, dónde se bautiza uno? A mí eso me vino a decir un hombre que, hermano, había una hermana aquí tan preciosa que iba en el Señor, de veras, como lo lamento. Y él, él llegó y ella acaba, le dijo eso. Y él, no, y entonces, él vino aquí conmigo. ¿Dónde, dónde me bautizo? Yo me bautizo. Entonces le dije, no, 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 así no es la cosa. Tú tienes que tener una, una, una conversión genuina, convicción, porque si no van a sufrir, la vas a hacer sufrir cuando estén en el hogar, ella va a querer venir a la iglesia y tú vas a decir que esto no tiene ninguna importancia. Mire, me dijo, si usted no me casa, ya sacó la, ya sacó la pistola, la amenaza. Si usted no me casa, me dijo los lugares en donde lo casaban. Y uno de ellos quedaba, es que, quedará por el edificio del triángulo, más o menos, para no decir nombres, ni nada. Y me lo dijo y ahí, y eso tiene abolengo y tiene historia y todo. Entonces, bueno, yo le dije a ella, si tú, porque tú eres la que tienes que tomar la decisión. Entonces, hermano cristiano, hermana cristiana, yo no quiero venir a caerle mal, yo solo le estoy explicando el mandamiento. Si usted tiene algún problema, no es conmigo, va de pelearse con la Biblia y no le va a ir bien. Porque son principios divinos, es que yo no fui el que escribió esto, hermano. No se case con esa persona. Le va a hacer la vida cuadritos. Es más, me voy a ir un poco más lejos. Si no tiene la misma doctrina, se la va a hacer también. Si se consiguió una su novia que no cree que hayan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ni dones espirituales, ni que danse, aunque sea cristiana, tiene que crecer porque si no en el hogar se van a dar de tunazos por ese tipo de plática. Ella se va, se va a hincar a orar y va a jalar su velo. ¿Y para qué te vas a poner ese trapo para orar? Y entonces, ella se va a ofender. Y le va a decir, no, no, mira, yo te respeto a ti, tú respétame a mí. Ay, son legalistas, es que en esa iglesia de la zona 5 son legalistas, llegaban, hombre. No sé por qué no fui a otra iglesia a conseguirme lo que yo quería. Pero ya se lo dijo y aquel, ya que la, yo a perder. Entonces, el mandamiento implícito es, no lo hagas. No lo hagas. Es un mandamiento del Espíritu Santo que lo, lo, está implícito en lo que dijo Jesús en el libro de Marcos y está explícito en lo que dijo Pablo en el segundo de Corintios capítulo 6, verso 14, 15 y 16. Sí, pero yo no lo veo en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos solo dice que amaranza al Señor tu Dios con todo tu corazón y que no matarás y que por aquí y que por allá y que no codiciarás, pero no dice no te casarás con uno que, pero es, pero esto no es mandamiento del Padre. Es un mandamiento del Espíritu Santo que está implícito en el mandamiento del Hijo, que está implícito en el mandamiento del Padre. Porque el mandamiento del Padre es la base en donde está explícito y los otros dos se derivan del mismo. Aleluya, hermano, eso es tremendo. Denle un aplauso al Red con eso, me anima, hombre, porque Dios mío. No, hermano. Lo que pasa que aquí en la iglesia solo feas hay. Reprendo, usted está ciego, venga que le voy a poner las manos antes de que alguien le ponga los puños. ¿Qué pasa que no ha visto bien? No, hermano. Lo que pasa es que en la iglesia solo hermanos cuadrados con la Biblia bajo el brazo. ¿Y cómo lo prefiere? Con la Biblia bajo el brazo o con el saco sobre el hombro. En cambio, en el trabajo, hermano. Y viera que anda en un carro último modelo. Sí, pero hasta el enganche lo debe. Es que en la universidad hubiera unos unos mangos verdes. Están verdes. Mejor sigamos acá. Va, pero fíjese que eso lo podemos denle otro aplauso al rey pues no sé qué con las ganas pero pero son mandamientos implícitos. Son cosas de la vida que nosotros tenemos que cumplir y que están aquí pero fíjese que hay otra cosa que aquí dice algunas otras cuestiones de las que nosotros podemos que están implícitas. jueces vas a hacer un negocio vas a hacer un negocio vamos a poner no sé qué una tienda por allá y quién es tu socio el diablo no no es el diablo pero es un hijo de él pero y cómo se te ocurre es que somos amigos desde la niñez hermano entonces vamos nos va a ir bien bueno está bien pues pero estás quebrantando un principio que Dios dijo si lo que Dios juntó no lo separa el hombre lo que Dios separó no lo junte usted preferible es que digan no gracias no gracias va a tener problemas va a tener problemas para empezar usted le va a querer entregar su empresa a Cristo y el otro le va a parecer una ridiculez de lo más grande aquí vos y yo somos los dueños que Cristo ni que nada y entonces ahí un día usted va a querer que que llegue su pastor a bendecirlos y él va a querer que a otro le llegue a echar agua pero eso es como dicen por ahí eso es up to you depende de usted bueno sigamos acá entonces ese tipo de unidad puede puede causar serios conflictos sobre todo con gente que no cree aquí no estamos hablando de otras desigualdades que la gente la pone como yugo desigual pero aquí se conoce sin crédulos es que mire pues algunos ponen yugo desigual que él tiene dinero y ella no ella es la de la telenovela que llegó a servir a una casa de la capital y se enamoró del muchacho y el muchacho de ella y entonces la novia la odia y a saber qué pasa y esto ese yugo desigual no este yugo desigual si los dos creen lo mismo porque ahí dice con los incrédulos no dice con los que no tienen dinero claro que ahí si uno también uno debería de analizar pero ya esa es un análisis que nosotros tendríamos que hacer en base al sentido común por ejemplo si alguien nació en cuna de oro él está acostumbrado a otras cosas y especialmente si la que nació en cuna de oro es la mujer ella está acostumbrada a tronar los dedos y le llevan el desayuno a la cama y el cuate nació así es Pepe el toro entonces ahí van a haber problemas pero eso es de sentido común eso no es prohibitivo pero sí pero sí es de sentido común que se deberían de poner de acuerdo mira cómo vamos a vivir porque definitivamente yo yo los platos no los voy a lavar porque mírame mis uñas de este tamaño las uñas mi hija pero te puede ayudar así desde lejos y mojarte las manos y para para masajear la cabeza se dan cuenta que hay unos como alambritos que uno se hace así dicen que son geniales voy a conseguir unos entonces qué asociación tiene la justicia y la iniquidad entonces aquí sigue explicando cosas que no deben de ser que no deben de ser juntadas porque aparte está la justicia aparte está la iniquidad estamos mire pues nosotros amamos la justicia sí o no la justicia de Dios tiene nombre se llama Jesucristo entonces la Biblia dice has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad nadie puede servir a dos amos a la vez no puedes andar con las dos cosas ahí estar en la comunión con hermanos de la justicia y ahí mismo hacer la injusticia a otro porque eso ya es iniquidad eso hay que separarlo no podemos hacer no podemos ni debemos injusticias tremendo y sabe dónde se empiezan a ver las injusticias dentro de los hermanitos así rapidito se lo cuento cuando a alguien le dan un privilegio en donde tiene control la autoridad dirección tiene hermanos que él confunde que son sus subalternos y no lo son son hermanos que están sirviendo y a usted lo pusieron como un coordinador gloria a Dios pues eso no quiere decir que usted es el jefe aquí nadie es el jefe allá allá afuera sí pero el señor dijo que nosotros no éramos como los de afuera eso dijo el señor no como los gentiles dice ellos tienen incluso otra forma de gobierno aquí lo hacemos porque amamos hermano aquí usted usted viene y le sirve al señor y hace cosas que tal vez ni siquiera en su casa hace porque se enamoró del señor y no haya como expresar su gratitud y entonces encima de que ora adora y alaba dice aunque sea esta silla voy a mover porque se enamoró no quiere decir que usted es el grupo de los enamorados y el jefe de los enamorados fuera injusticia bueno tengo que apurarme porque Dios mío 12 minutos no puede ser ok que armonía tiene Cristo con Belial Belial es indigno ya hemos platicado que el el término Belial su concepto es indigno algo que es indigno y el Mesías el ungido la unción el Espíritu Santo está está hundida cubierta en dignidad está sumergida en dignidad cualquier cosa indigna no debe de estar junto con nosotros en el culto a Dios por favor que se entienda hermano yo espero estar me ando a entender mire pues a nosotros nos llevaron una vez andábamos allá en Israel y nos dijeron les vamos a ir enseñar a la fiesta de los tabernáculos les vamos a ir enseñar como los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos y nos vamos a meter vamos a meter el bus por áreas en donde solo viven judíos ortodoxos no nos podemos meter en la mera colonia pero si en la calle en donde empieza esa colonia por decirlo así verdad en mi idioma y entonces pero ya estaba ahí la frontera por decirlo y ahí la colonia solo ortodoxos ahí si ya solo con aquel sombrero negro y los colochos así y ahí si ya no nos dejaba entrar a nosotros y vestidos de negro y toda la cosa entonces como nosotros íbamos en el bus turisteando así pegados en el vidrio disimuladamente así en el vidrio empezaban a pasar estas personas ortodoxas y cuando miraban que se acercaba se ponían se tapaban la cara y así pasaban todos entonces yo le pregunté a ella como si usted sabe que yo se preguntó más pero la única razón es que yo quiero venirle a contar a usted porque ahí va a ser que usted es curioso pero y ellos porque se tapan la cara son feos o que no es que solo las miradas de ustedes los contaminan oh digo así que yo no estoy hablando de eso tenemos que usar el sentido común en esto o como un cuate que venía aquí que lo toleramos dos años a ver si se convertía siempre andaba con su equipa y llegó y empezó como lo empezamos a tolerar empezó a agarrar un poco más de confianza de repente traía un sumanto y limpiaba la silla la chilqueaba porque ya se había sentado usted ahí entonces ya la había dejado contaminada y ponía su manto ahí y ya se sentaba hasta que le tuvimos que decir que se fuera que lo íbamos a terminar contaminando porque si habían hermanos que lo querían contaminar entonces dije entonces dije y hermano después adiviné su origen porque me lo vinieron a decir pero para que me voy a meter en los orígenes por tu origen eres amorreo le dijeron a Israel ay señor mejor sigamos vamos a ver entonces dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas entonces otra cosa que Dios separó son las aguas las aguas de arriba y las aguas de abajo en medio que una expansión que se llama cielo entonces es obvio que aquí está hablando cuando se habla de aguas está hablando de muchas cosas dentro de ellas puede estar hablando de espíritu puede estar hablando de multitudes de naciones puede estar hablando de doctrina puede estar hablando de discurso entonces nosotros tenemos que aprender a separar ese discurso tenemos que aprender a separar las aguas que vienen de arriba y que sacian nuestra sed cuando Jesús le dijo a aquella mujer si tú supieras quién es el que te pide de beber tú le pedirías a él y él te daría de ver un agua que salta para vida eterna se te quitaría la sed completamente nunca más vendrías a este pozo de religiosidad de Jacob y donde donde si no tienes con que sacar es que yo soy prácticamente esa agua le está diciendo denle un aplauso bien fuerte al rey el agua el agua de la vida si había un hermano que no me recuerdo como se llama pero cantaba un su himno que decía el agua de la vida el agua ¿qué? cristalina Jesús yo la tomé y desde aquel instante o momento que más que más seguía ¿no? ha transformado mi alma y ahora soy feliz el agua de la vida el agua soy el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua de vida y dijo esto del Espíritu Santo que habría de tener los que creyeran en él entonces tenemos hermano mire tenemos que diferenciar cosas hombre mire yo todavía tengo unos cinco minutitos para explicarle esto antes de que finalicemos tenemos que diferenciar tenemos que entender yo le he puesto un ejemplo de esto de discernir muchas veces si uno es el de la sanidad cómo es posible que haya gente cómo es posible que haya gente que cuando toma placebo se lo he explicado cien veces así que no lo voy a decir más solo estoy haciendo pues mención de ese ejemplo que toma placebo se sana y el que toma la sustancia activa tal vez no se sana entonces ¿qué pasó ahí? este es un milagro a ver a ver a ver mire pues ok vamos a ver si están cien personas a estas cincuenta les duele la cabeza y a estas también por el chavo a estas cincuenta les vamos a dar una pastilla y a estas también lo único que las pastillas que les vamos a dar a estas es de una sustancia activa un nuevo analgésico que es el último alarido de la moda a eso se los vamos a dar a estas cincuenta a estos que están aquí les vamos a dar la pastilla idéntica pero no tiene la sustancia activa y entonces ellos creen que están tomando lo mismo que le dieron a aquellos a estos a treinta se les quita el dolor de cabeza y a estos no importa cuantos pero estos que no les dieron la sustancia activa ¿por qué se les quitó el dolor de cabeza? fue un milagro fue un milagro o no fumilaron no fumilaron ¿qué fue eso? eso fuese algo natural que Dios dejó en nuestra alma nosotros en nuestra alma tenemos cosas naturales impresionantes por ejemplo si usted se come un chuco y cuando le pegó la primera mordida usted se crañó de que ¿qué es lo que le ponen al chuco? el repollo tiene amebas en la primera mordida o sea discúlpeme ya vengo y se puso malo y los otros 10 que comieron el chuco y si se comieron la sustancia activa no les pasó nada hasta el que usted dejó se lo comieron entonces ¿qué fue lo que pasó? nosotros tenemos dentro de nosotros mismos un mecanismo tenemos mecanismos en nuestra alma y esos mecanismos actúan a veces incluso para sanarnos entonces ¿quién lo hizo? lo hizo Dios porque Dios nos hizo a nosotros pero no es un milagro que el Señor irrumpió no Él lo dejó establecido entonces si no discernimos eso tenemos problemas entonces cuando estoy hablando de aguas por eso le puse este ejemplo que es un poco complicado estoy hablando de aguas nosotros podríamos fíjese que solo le quiero contar una cosa así rapidita yo no estoy en contra que no estoy en contra que conste no estoy en contra de que cuando uno va a ministrar el salmista tecladista le ayude por cierto que vénganse para acá no estoy en contra de eso pero a mí me parece muy sospechoso aquellos que predican todo el culto y el tecladista atrás música de muerto música de vivo le parece una manipulación que le está trasladando a la gente para mí esas son aguas de abajo manipulación y técnicas que les enseñan a los motivadores y a los oradores pues son técnicas no pues así no es la cosa yo creo con todo mi corazón que aún el señor cuando uno no tenga las técnicas suficientes para hablar si el espíritu santo lo toma a uno impacta a la gente y eso lo creo porque porque pablo lo dijo denle un aplauso al rey y le voy a contar por qué pablo lo dijo pablo dijo pablo dijo ahí andan unos hermanos que andan diciendo que mi aspecto es menospreciable y que soy tosco en la palabra o sea no soy un gran orador pero lo que digo lo digo y lo que se tenía que decir se dijo pero lo dijo por el espíritu de dios claro que si se puede mejorar y todo está bien pero no confundamos una cosa con la otra hermano si usted quiere servir en el púlpito predicando la palabra lo que tiene que hacer es estar seguro de que dios lo envió para hacer eso pero usted me va a decir que se va a ir a meter a recibir el curso del carnes ya dije nombres lo cual no debería de decir verdad le va a ir re bien se va a convertir usted en un grandísimo orador pero grandísimo predicador no porque le voy a decir le voy a decir un requisito del mejor predicador predicador que yo he visto en la biblia bueno pues que todos le hicieron caso el mejor predicador es cristo ah pero el mejor predicador que todos le hicieron caso se llamaba jonás si o no se convirtió todo en ínive hasta los loros ayunaron hermano no así dice ahí así dice no dice los loros dice los loros los perros los gatos porque dice que a todos los animales los pusieron en ayuno y de donde salió esa convicción hasta que él tomó cursos de oratoria en harvard no sabe que pasó le quiero que le cuente que pasó como se convirtió en ese tremendo predicador se murió y resucitó se lo tragó la ballena dicen algunos yo creo que fue el leviatán se lo llevó al infierno se murió y después Dios le dio orden al leviatán que lo que lo vomitara en la en la orilla y salió leviatán salió resucitado mi apóstol acostumbraba decir que con un alga por aquí va y que con con líquidos esos de gástricos de la ballena por acá ya me lo imagino todo verde ligoso pero cuando entró les predicó un resucitado entonces lo que necesitamos es que predique un resucitado y entonces la gente dice ah interesante lo que lo interesante es que alguien diga y por eso no se pueden confundir las aguas de arriba con las aguas de abajo lo interesante es que alguien diga yo no yo no sé mucho no 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 sé tanto no sé verero arameo griego y todas esas cosas ni querigonza pero una cosa yo sé que que yo que yo era ciego y ahora veo que mensaje más contundente porque le hizo algo el evangelio a él y eso lo traslada si aquí no hay que andar convenciendo a la gente con manoseándoles el alma ay señor dios mío dice que tengo que callarme pero no sé la verdad que estamos en buen tiempo solo quiero ver que viene esto está tremendo oh esto está peor así pónganse de pie déjenme en decirlo para que aprendamos a cumplir mandamientos implícitos hay tantas cosas que tenemos que hablar hermano que dios nos ayude por favor le voy a decir algo más antes de ministrar el que cumple mandamientos explícitos por favor este sería el resumen de lo que acabo de decir el que cumple mandamientos explícitos obedece las órdenes de dios el que cumple mandamientos implícitos obedece los deseos de dios y el que obedece los deseos de dios agrada a dios y el que agrada a dios padre padre santo hizo cosas tremendas hazañas proezas padre en el nombre jesús aquí estamos con el deseo la intención la necesidad de conocer más de ti de tu profundidad de no actuar en base a nuestro intelecto opiniones criterio cultura no 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 señor por eso constantemente te pedimos que seas tú el que traslade tus ideas a nuestra cabeza señor a nuestro corazón así que hoy te pedimos una vez más que tu palabra haya el lugar adecuado en nosotros bendícenos papito lindo enséñanos enséñanos a obedecer tus deseos claro que también tus órdenes pero aquellas cosas que tú deseas y que no nos las dices pero las averiguamos porque está implícito señor ayúdanos a cumplir ese mandamiento porque sabemos que en ese momento vamos a estar agradándote queremos oír la voz tuya señor diciendo he aquí mi hijo amado en el cual mi alma se deleita queremos que tú vengas a tu huerto y comas de tu dulce fruto tenemos una casa preparada para ti en nosotros mismos la estamos limpiando constantemente estamos sacando la basura las cosas que no son y te pedimos ayuda incluso para que toda planta que no plantaste tu señor sea desarraigada y nosotros cada vez más podamos estar apartados para ti o en el nombre jesús o en el nombre jesús ayúdanos hoy señor ayuda también a aquellos que no te conocen para que empiecen este camino delicioso de salvación que algunos lo plantean de otra manera señor pero para nosotros ha sido tanta bendición cuando te conocimos que no podemos dejar de proclamarlo gracias toca el corazón del núcleo familiar nuestro señor de nuestros hijos cónyuge de nuestros padres abuelos nietos hermanos primos en el nombre jesús gracias aquellos que están acá que no te conocen por favor de misericordia a ellos amén aleluya ay que rico siento hermano perdón aquí vienen algunas personas que están recibiendo a jesús que se acerquen si bien si alguien más quiere recibir a cristo acérquese este es el buen momento aquí tenemos tres personas acá aquí vienen otras personas a mi izquierda bienvenido mi hermano bienvenido 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 mi hermano los los que les invitaron los que les invitaron pueden acercarse para orar por su por su amigo invitado los que les invitaron a venir los que les insistieron que vinieran a la iglesia no se sientan lejanos acérquense aquí cuando ellos se arrodillan tú tú le invitaste a hacer ¿ah? entonces ven y ora por ella habrá alguien más si hay alguien más venga es el día de salvación que hermoso que hermoso has de sentir ¿verdad? gloria a Dios que lindo aquí viene otra persona más a mi izquierda acérquese y tráigala usted tráigala y juntamente con el hermano que va a orar por ella usted también ore bendígale porque es parte del testimonio que Dios le permitió a usted es parte del testimonio que Dios le permitió a usted usted fue una puerta de bendición y de luz para estas personas así que tienen también derecho de venir si hay alguien más que va a aceptar a Cristo aquí viene una persona bienvenido mi hermano aquí viene otra persona bienvenido acércate eso es acércate tú eso es eso es eso es eso es aquí vienen más personas los siervos y siervas que están ayudando permitan que que los hermanos que les invitaron a ellos y les acompañan también oren aleluya me ayuda mi hermano escena sus manos hacia acá por favor gracias papito lindo por permitirnos ver este milagro este si es un milagro porque es una convicción que proviene del espíritu santo y no de un discurso humano te rogamos con todo nuestro corazón que tú entres en el en el espíritu de ellos ellos han abierto su espíritu su corazón para ti entra señor vivifica su espíritu papito lindo por favor haz una obra grandiosa en sus vidas inscríbanse en el libro de la vida del cordero señor y que se abran sus ojos espirituales para que ellos puedan ver el mundo invisible espiritual del reino de dios y de su justicia eres amor vivas fuente inagotable consejero y consolador y oh y oh y i Gracias por ver el video.